Presentamos el regulador MPPT Outback disponible en los modelos de 60 y 80 amperios, un producto que le permitirá obtener la máxima eficiencia de sus paneles solares, haciéndolos trabajar siempre en su punto de máxima potencia. Es capaz de alimentar baterías tanto de gel, AGM como de plomo ácido. Procedemos a realizar el unboxing de este regulador, el cual posibilita la carga de baterías al tiempo que recoge la máxima energía en condiciones nubosas. Además, comparado con los reguladores de tipo PWM, este modelo permite un 30% más de recogida. Abrimos la caja y encontramos el manual de instrucciones y observamos la adecuada protección que lleva el regulador para que lo reciba en perfectas condiciones. Analizamos el producto y vemos su pantalla con los cuatro botones que sirven para realizar las configuraciones. La tapa inferior es la que deberá quitar para hacer las conexiones, como ve, un modelo compacto y con un método para colgarlo muy sencillo, para que pueda realizar esta acción sin problemas. A continuación, abrimos su tapa inferior y observamos su mecánica interna. Las conexiones PV más a panel positivo, PV menos a panel negativo, batería menos a batería negativo y batería más a batería positivo. Bien, encontramos los puertos de comunicaciones para conectar o sincronizar con otras funciones externas, así como un control auxiliar y la toma a tierra. Las chapas inferiores deberá quitarlas para pasar los cables en el momento de realizar la conexión. Ahora le mostramos la diferencia entre el modelo de 80 amperios, notablemente más grande, y el de 60 amperios, que es el que hemos analizado. Las conexiones de ambos en su interior son totalmente iguales. Los dos modelos brindan con sistemas de ventilación mejorados y unas prestaciones inigualables con un funcionamiento muy sencillo. Ponemos en marcha el regulador Outback y verá cómo se enciende su pantalla. Introducimos todos los parámetros que nos pide y si tiene alguna duda, por favor, lea el manual adjunto. El regulador detecta que la batería conectada es de 12 voltios y nos indica todas las opciones del sistema cuando haga las conexiones pertinentes. Si está interesado en conocer más sobre este regulador o necesita más información sobre alguno de nuestros productos, no duden en ponerse en contacto con nosotros. En Autosolar estaremos encantados de atenderle.